Entonces, vamos a comenzar el día de ahora con esta jornada. Es nuestra primera práctica con Nancy Insista. Les pedí a los estudiantes que prepararan sus apuntes de las clases y que hoy trataran de hacer una conversación con usted. La idea, Nancy, es que ellos le pregunten a usted algunas cosas y usted les regrese la misma pregunta. La idea es que ellos ya tienen que entender todo lo que usted les diga y usted les pueda entender a ellos lo que le están diciendo, porque también es importante. Entonces, vamos a comenzar ahorita y ya que los compañeros que faltan que se vayan incorporando. Así que creo que, no sé, Jorge, ¿quiere comenzar? Un momentito. Bueno. Dame un momentito, está viendo qué le puedo preguntar. Está bien. Está bien. Eduardo preparó también preguntas. ¿Quiere empezar usted, Eduardo? Usted me dice. ¿Pero tiene que ser en Náhuatl? Sí. ¿En Náhuatl? Sí. Ok. Así, preguntitas. Este es lo más básico. Un saludo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo está? ¿Qué color le gusta? Pueden preguntar de la ropa también. ¿Qué comida le gusta? ¿Qué color le gusta? ¿Qué animal le gusta? No sé. Cosas así. Bueno, me voy a presentar quizás yo primero porque conmigo empieza y después con los alumnos. Bueno. Bueno, sí. Yo digo, yo soy de Santo Domingo de Guzmán. Soy originaria del pueblo de Santo Domingo de Guzmán. Allá eran mis papás, toda mi familia, eran de Santo Domingo. Por eso yo también soy de Santo Domingo de Guzmán. Y tengo, les voy a decir cuántos, siwit tengo yo, cuántos años. Y les voy a decir en Náhuatl y después en Castilla. Náhuatl y después en Castilla. Tengo de edad 78 años Los cumplí El 28 de marzo Por eso digo que ya tengo Bastantes años Pero gracias a mi Dios Solo a mi me ha dejado Cristo Jesús Porque mis hermanitas Las más menores Ya se han ido de esta vida Ya no viven Solo yo y un hermano Solamente Un hermano ha quedado Éramos cinco Pero ya murieron los otros Éramos tres Hembras y dos varones Un varón murió Y uno ha quedado Mis dos hermanas Murieron Ya no están Pero me alegro Con su Cristo Por ustedes también Me alegro verlos Porque ustedes Me apoyan Con mi idioma Gracias le doy a mi Dios Y le ruego a mi Padre Que Dios me lo guarde Y seguimos adelante Mientras que yo tengo vida Puedo platicar Con ustedes Les puedo contar Lo que yo sé Y lo que no sé No les puedo decir Porque mentiras No se puede decir Gracias Muy bien No sé si están listos Ya Buscando la palabra Ahí viene otra compañera No encuentro cómo estructurar la oración Pero hemos aprendido muchas preguntas ¿Esas puede ocupar? Sí En eso estoy Pero Mientras Eduardo ¿Tendrá algo preparado? No duda Ajá Gentina ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe eso? ¿Tiknawat? ¿Cómo escribimos? ¿Gentitawawasuat? ¿Verdad Nancy? Cuando estamos en clase Yo quiero decir Tamachitiani ¿Cómo se escribe? Para decirlo en náhuatl ¿Cómo se escribe eso? ¿Gentitawawasuat? Gentitawawasuat ¿Cómo escribimos? Ok Gentitawawasuat Gentitawawasuat Porque lo hace con la mano ¿Cómo escribe? ¿Cómo raya con la mano? ¿Cómo escribe con la mano? Gentitawawasuat Tamawawasuat Sí Así es Ahí entró Candy ya Candy bienvenida Buenas noches Gentitayua Gentitayua Gracias ¿Tiene preguntas preparadas Candy? Solo quería saber Sobre lo que le comenté Ah Pero es que ahorita vamos a comenzar Con la práctica Que dijimos Con la práctica De lo del apapacho Ajá Lo que Ajá Eso No sé ¿Qué opina Nancy Sobre esto? Ah Es bueno Ahorita íbamos a comenzar Con una práctica Porque les dije Que prepararan sus preguntas Y para Para tener una conversación Con ella En lo que los compañeros Se pueden alistar Pregúntele Y empezamos En unos dos o tres minutos Con las preguntas Que iban a preparar Candy Pregúntele O Ah Mi señora Nancy Este Yo quería Yo quería saber Porque habían compartido Y me mandaron Un Varios Este Notitas De De que dice De que apapacho O apapachar Es un abrazo Que se da Con el alma A otra persona Y dice Que de origen Náhuatl Entonces yo quería Saber ¿Qué opina usted? O si O sea Si es así O están Equivocados Gracias Mi señora Es cierto Así es Así es No son Este No son mentiras Así es Es cierto Lo que le han Dicho Así se dice ¿Qué significa Apapachar Entonces Nancy? O de dónde Viene la palabra Apapachar Viene del corazón Es un abrazo fuerte Con todo cariño Así es Es porque Aplasta a la persona La apreta mucho Sí Así es Ya Ah bueno Gracias Entonces Mi señora Si es como La acción De aplastar De abrazar Muy fuerte Entonces Sí Ahí quizás ya Se entiende Hay más Más poético Pero Pero es la acción De aplastar De presionar Natalia Tiene Tiene Preparó algo Para Para platicar Con Nancy Insista Y esta ayuda Sí Digamos Las preguntas Básicas ¿Verdad? Como Una conversación Como si nos conocemos Por primera vez Con Nancy Ah pues Comience Es su tiempo Ahora Va a empezar Ella Nancy Está bien Oiga Y esta ayuda Nancy ¿Qué es la gente? Nada No 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 Podría Regresarle La pregunta A ella La cosa Es que Se tiren Las preguntas Sí Ahora Nancy Me puede preguntar Cómo me llamo Yo ¿Verdad? Ajá ¿Cuántas No 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 Yo le dije que yo me llamo y soy originaria del Santo Domingo de Guzmán. Mi casa está en Ilopango. Sí, ahora quisiera preguntarle, ¿qué es lo que me gusta? No es el grano de Guzmán. Me gusta la nona blanca y la nona rosada. Me gusta la nona blanca y la nona blanca y la nona blanca y la nona blanca. Me gusta la nona blanca y la nona blanca y la nona blanca. Me gusta la nona blanca y la nona blanca y la nona blanca. Me gusta la nona blanca. Me gusta la nona blanca y la nona blanca. Me gusta la nona blanca y la nona blanca. Me gusta la nona blanca y la nona blanca. Me gusta la nona blanca y la nona blanca. Me gusta la nona blanca y la nona blanca. ¿Por qué se llama Good Seed Sin Chin? El lápiz es de madera. Solo lo que tiene por dentro para pintar. Ajá. Parece que se llama... ¿Y eso? ¿Cómo se llama? Porque esta borrilla es madera. Sí. 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 Es porque viene de la madera. Sí. También podría ser por la punta, ¿no? Sí, también. Good Seed Sin Chin. Sí. 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 Es como una punta, ¿verdad? Sí. 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 Sí, así es. Entonces, es como algo... Ajá. Ya sabemos que el Gu, ya sabemos que significa como... Probablemente así sea la estructura. Pichín diminutivo. Oh, dio. practice chi chichi. Muy bien. Sí. Bueno, y la... Quizás eh. La última pregunta para Nansen, así como para ir practicando poco, ¿verdad? Poco a poco. ¿Qué es lo que se llama? ¿Sí? ¿Nancy? ¿Sí? ¡Siktachtanili! Ah, ¿no? ¡Siktachtanili! Ah, Nancy, ¡Nahanikpia! ¡Nahanikpia! ¡Sepúal matachti! ¡Yagintinés! 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 Eso quiso decir que estoy como... Acaba de nacer, le digo. ¡Ah, sí! ¡Yagintinés! Sí, pero tal vez pronto llegó a ser una Nancy también. Sí, es cierto. Sí. Por eso aprenda bien el náhuatl para que sea una Nancy tamachtián. Sería bueno. ¿No es que don Héctor está joven y ya es tamachtián? ¿Sí? Muy bien. Si tiene más, pregunte más, Natalia. Ah, vaya. Este... Taja... Taja Tikpia... Muguneo... ¿Verdad? ¡Nikpia! ¡Nikpia! Ah, usted dice... ¡Nikpia! ¡Nikpia se! ¡Se tagat! ¡Maya se! ¡Solo uno! ¡Solo uno! Sí. Sí. Era para... Para decir... Quentina... Quentina... Eh... Nieto... Tiknauat... No lo recuerdo. Tengo... Tres nietos... Tres nietos... Tengo cinco... Tres nietos... Tres nietos... Tres nietos... Ah, suksu yek nansi. Nahanikpia te... te datka nuguneu. Tateyuk titiskalistuk. Tateyuk titiskalistuk. Tarenayuk titiskalistuk. Todavía está jovencito. Está joven. Ah, sí. No ha tenido niño. Tateyuk titiskalistuk. No ha tenido bebé todavía. Sí, todavía no. Sí. Quiero ver alguna otra más. Manganamuchan, tarenituga y negamuchan. ¿Cómo se llama donde usted vive? Ah, se llama Chilupango. O sea, sería Ilopango. Por el lago de Ilopango. Ah, por allá. Sí. Por aquí. Sí, mire. Sí, mire. Sí. 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 Bye. Bye, Ishnansi. Es verdad. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más tiene preguntas en lo que Natalia piensa más? Jorge. ¿Puedes practicar con las mismas si quieres también, Jorge? No, no. No, no. Más o menos hice una. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Nicanaguac. Le gusta comer pollo en pinol, dice que es muy rico. Pero el pinol nosotros no lo tomamos, es un fresco. Aquí se hace la comida y se le echa, con eso se hace la comida de pollo en pinol. El garrobo. El garrobo con ayuas. Con ayuas. ¿Quién más tiene preguntas? Candy, Eduardo, Ana. Ana, ¿preparó preguntas, Ana? Sí, solo que a ver y voy a entender la respuesta. No, haga el intento, ya va a ver que sí. Vaya. Ah, pues Nancy, le van a preguntar ahorita a ella. Ay, Dios. Se va a reír de mí porque yo soy nula ahí. Vaya. Buenas noches, Nancy. Buenas noches. ¿Cómo está? Ay, por aquí con nervios. Ah, con nervios. Pero ya le va a pasar. Ya donde ella va a venir varias veces, ya le va a pasar. Ojalá. Sí, le digo que es muy emocionante hablar con una persona en agua hablante. Le digo, yo nunca pensé que eso alguna vez me iba a pasar, pero bien. ¿Qué está? Que está. Habla ahí. No le puedo. Vamos a ver. Sí. Na ha. No tu gaibete. Tjeje. Na ha. Metre. Ma ti. Na ha. Tikpia. Se. Takuicalis. Pal. Pipipil. Ka. pero si se lo entendió pero usted quiere o usted va a cantar yo le quise preguntar que si ella le voy a leer la pregunta yo quiero que vean si usted tiene una canción para niños que hable sobre los números bueno nosotros cuando pasamos a revisar los niños empezamos creo que la de la del tutuchín esa tiene números ah si también tiene si no se cual otra tiene números solo ese oído con números también que dice empiezo la de una que dice así llegamos hasta 10 pero mejor voy a cantar del tutuchín de tutuchín mucha yuntía mucha yuntía y ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien. ¿Quién tiene más preguntas? Ahora, hoy es de practicar, hoy practiquemos. Candy, no ha preguntado. Nahuatl. ¿Tiene preguntas, Candy? Hola, es que estoy un poco nerviosa. Es que, o sea, fíjense que es la segunda vez que me conecto, porque me cuesta en horarios, me cuesta, pero me voy a presentar, mi señora Nancy. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? ¿Sabes qué? que si me cuesta pues yo siento de que nunca había estudiado otro idioma o sea siempre solo el español y piense es que me falta quizás un poquito de más dedicación porque casi no tengo tiempo pero fíjese que hoy estaba revisando el programa de primer grado de Náhuatl y usted aparece allí en el programa que usted lo desarrollan el que desarrollan allí en Huitzapan en Náhuatl para los niños de primer grado Najanita Maestiani doy clases en primer grado hoy estoy con primer grado y trabajo todo el día tengo en la tarde trabajo con los grandotes pero fíjese que quisiera implementar ese programa de Náhuatl con los niños pequeñitos y le preguntaba a Maestiani Héctor si me daba una dirección ahí de cómo cómo desarrollar lo que me gustaría porque aquí en Cojutepeque o sea nada aquí nadie nadie habla nadie se recuerda nada de nada de Náhuatl no hay quizás quien no no hay nadie nadie o sea yo he andado preguntando entre mis compañeros entre maestros de las de otras escuelas y no hay nadie quien sepa pero absolutamente nada entonces quisiera yo comenzar aquí en mi escuela con estos niños de primero este bueno a medida vaya transcurriendo los días pues voy a ir preguntando ¿verdad? en la próxima vez eh nos volvamos a conectar voy a tener algunas preguntas para usted mi señora y la admiro mucho ¿está bien? vaya bueno gracias gracias de sudarte ¿alguien más tiene preguntas? ¿alguna preguntita que tengan ahí escrita que quieran decírsela en náhuatl todo es para que practiquemos en los apuntes tenemos bastantes preguntas pueden ocupar la de los la de las preguntas que hacemos en clase también la cosa es que practiquen pronunciación y escuchar como ella contesta quiero que que también vayan entendiéndole a ella bueno me surgieron otras otras dos preguntas para Nancy eh ¿tai tigua eh tigni tianguis nansin ah no no tigua gané taini munegi nanigua et ninguua istat ninguua in tuchelega ne ne atutum ninguua in japon pal itapaga Yo le digo, le voy a decir en castilla. A mí me gusta ir a la tienda y compro, digo, y tu pelega, me gusta comprar azúcar, me gusta comprar café, me gusta comprar sal, frijoles, y me gusta comprar algunas medicinas más baratas que hay en las tiendas. Porque aquí para conseguir algo que sea más buen hay que ir hasta Sonsonate y como aquí no hay transporte. Sí, sí. Y por eso está aquí, porque él solo trabajando allá en Cuscatán pasaba. Ajá. Y entonces, esto es lo que me gusta comprar, más los frijoles y el vestido de Shashagashna que es el arroz. Ajá. ¿Sí? El arroz, el arroz, ¿Istac o el precocido? A mí me gusta el arroz, me gusta el precocido y el blanco, porque a veces el arroz blanco ablanda más luego, a veces uno rápido quiere hacer un poquito de arroz. Al hacerlo, tener cuidado con él, no sale bien, bien bueno, no sale muy, no sale más arroz. Ajá. 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 Com alsopa de arroz, ¿verdad? Sí, en fin. Sí. Adiós. Muy bien, y Nancy, ahora, ¿tája tíkpía, eh, ne, ne, tíktilán ush, pespelúmet, eh, tíkne múchan? Ajá. Tíkpías, nígan, no, no me agawan, toda mi familia, no me agawan, abarca toda mi familia. Estamos aquí porque aquí solo vivimos, solo vivo yo, mi nuera y mi hijo, quedamos tres en esta casa. Ajá. Tengo una nieta y un nieto y hijos de mi hijo. Viven aquí cerca en el mismo lugar, pero viven aparte, cada quien con sus casitas. Y otra, otra nieta que vive en Chalatenán. Ah, muy bien. Y también, y también le preguntaba así, Nancy, que si, que si usted está tíkpía, ne, ne, tíktilán ush, pespelúmet, en, en, en su casa. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a anotarlo por aquí. Héctor. Sí, 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 se ocuparía para todos los animales. Sí, dígame. Para decir, empieza, no sé si está bien dicho. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Porque ya el sol se viene aproximando más y el día se va aclarando. Por eso decimos, porque ya se ve más claro. Y se dice Gatapuyagua, es como de a la una de la mañana en adelante. ¿Con el, con el nixtamalero? Eso sí, entonces si es Gatapuyagua, vea, ha dicho bien. Ok. ¿Cuándo se va a la una de la mañana en el nixtamalero, Nancy? Las tres, yay. Ah, yay. A las tres sale el nixtamalero. Sí, entonces. Nancy, perdón. Nosotros estábamos mencionando con usted la palabra de tianguis. Y yo la ocupé para referirme al mercado. Y usted se refirió a la tienda. O sea, ¿qué se puede ocupar tanto para el mercado como para la tienda? El tianguis. Bueno, yo creo que sí. Porque como ahí también venden muchas cosas. Antes más en el mercado hay más de todo que en una tienda. Lo mismo es. Sí. Ok. ¿Quién más tiene preguntas? Veo que ya les pasó el miedo. Sí, hoy se agarraron confianza. Sí. Es que todo, la primera vez sí siempre así se siente. Hasta cuando no va a tomar un trabajo. Está pensando que a ver cómo va a ser. Sí. Nancy, ¿cuándo podemos usar a Nancy? Para decir Nancy, para decir ninguno. ¿Cómo lo diferenciamos del Nancy, de la fruta? Cuando estamos hablando. El Nancy, bueno, la fruta como el Nancy es una fruta. Sí, pero en Nahuatl, en Nahuatl, decimos Nan. Ah, Nan, sí. ¿Verdad? Nan dice que hay tres clases de Nan. Nan. Y está el Nan y el árbol. Se dice Iguyu Nan. Iguyu Nan. Iguyu Nan. Hay verde, amarillo, y moradito. Decimos Guchilti. Guchilti. Cachis rojitos son. Guchilti, sí. Lo sabe. Pero, por ejemplo, ningún, ¿cómo diría usted ninguno? Ninguno. 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 Te suaga, dice. Te suaga. Te suaga. Te suaga. Te suaga, no es nadie. Te suaga. Pero, por ejemplo, Nancy, si usted está contando que no tiene ni, digamos, que yo le pregunte, pero usted no tiene ninguno. ¿Cómo dice? Ah, yo no tengo ningún, ninguno, ningún lápiz. Te suaga, Nancy. Te suaga, Nancy, porque no es nada. Te suaga, Nancy. Sí. Aunque este tema es de la otra semana. Sí. Sí. Hay que preguntar a tiempo. Ajá. Sí. Nancy. Es gigipía. ¿Qué más? ¿Qué más? Pregunten, practiquen. Revisen sus apuntes y van a encontrar muchas preguntas. Ya van a ver. Sí. Hola. Ajá. Tengo otra. Sí, digo. Nancy. Nancy. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Sí? ¿Qué más? Muy bien. Solo que su pregunta no la entendí. Sí entendí lo primero que preguntó Ana, que si tenía refajos, pero de ahí terminó por su cuenta. ¿Qué era lo que quería preguntarle? Lo que le quería preguntar era que si tenía alguna blusa tejida por ella, bordada por ella. ¿Cómo dijo bordada? Porque esa palabra es la que no conocí. ¿Cómo dijo? Se lo voy a repetir. Ajá. ¿A qué le suena Zawa, Nancy? Zawa o Zacua quizás, porque la KW me la está leyendo. Se escribe T-Z-A-W-V-A. Exacto. T-Z-A-W-V-A porque lo han bordado, como ya bordado nos han regalado. Es un T-Z-A-W-V-A. Es un T-Z-A-W-V-A. Es un T-Z-A-W-V-A que lo han cosido, como ya pegaba los dibujos de las flores. Es una bordadura. Es un T-Z-A-W-V-A. 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 ¿Bordado o tejido sería el T-Z-A-W-V-A? No, es un T-Z-A-W-V-A. Es un T-Z-A-W-V-A. Tejido han hecho las flores. O sea, me llamaba la atención porque yo bordo, tejo. Entonces, yo dije, a ver si ella puede, ¿para qué me enseñe? No, yo, así como dijo usted, el nombre para mí es nuevo, porque nosotros no. No, es que, sí, como digo que, bueno, quedó bonito así el nombre, como ustedes tal vez así lo nombren. Pero nosotros decimos, no, por ejemplo, el náhuatl, ya le voy a hablar como decimos nosotros, cuando nos reunimos todas allí y como cuando vamos a hacer una, vamos a un, a dar clases o nos llevan por ahí a hacer, nos llevan a veces, nos salimos de, todas las señoras nos reunimos. Y allí decimos nosotros, ¿Qué galanchi? ¿Por qué? ¿Qué galanchi? ¿Nemwipil? Eje, galanchi. ¿Yunigitum tiwit nexuchit? Galanchi chinexuchit, gichitutihuit, 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 que lo han hecho. Galanchi nexuchuchit, bien bonita las flores. Lo han hecho, por eso nos decimos, galanchi, gichitutihuitu nexuchit. Ese es lo que decimos nosotros. Sí, es que esa palabra, aclaro que no se la enseñé yo. Son nombres que aparecen en los libros, Nancy. Sí. Sí, ah. Pero no, eso no se lo enseñé yo. No, es que como en los libros, yo también, yo también le digo que nosotros nos preguntaban si el ventilador no tiene nombre, dijimos que no. Pero en un libro que me han regalado, ahí vi el nombre del ventilador. Este, un libro que trajo, nos regaló don Alberto, él nos regaló, vino allá a la, a la, a la Casa de la Cultura. Y este, cuando le conté que llevaban, llevaban porque iba don, no sé si don, como se llama el otro, este Marvin parece o. Ah, sí, Marvin. Y dijo, nos reunimos, yo, la Nancy Andrea, Nancy Anastasia, Nancy Guillerma, y Tafin Tuan. Y nos dijo que llevaba un libro que mi, Tafin Tuan y Valentín lo había hecho, ese libro, pero había partes que no era correcto. Entonces llevaban ese libro que parece que don Alberto tiene ese libro, porque lo andaba llevando. Y nos dijo, queremos que nos ayuden, dice, a corregir este libro para que quede correctamente bien. Y vamos a traer, dice, ahorita no traemos nada. Pero vamos a regresar, ya que en febrero, en marzo, vamos a venir a reconocerles, aunque sea algo, no mucho, pero todo. Pero ya pasó el, digamos, pasó el verano, ya. Y nunca, vino, dicen una vez, pero, ay, en el pueblo llegó. Y no, y las señoras, yo les pregunto, no les ha dado nada. Se le olvidó. Se le olvidó. No se le olvida, porque a veces lo que uno debe no se le olvida. Sí, algo un día. Tal vez, algún día. Triste, pero bueno. Sí. Bueno. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice bordar? Es lo que dijo. No tiene, pues nosotros sí decimos. Dijo ella. Es una descripción, ¿verdad? Voy a abordar una, voy a hacer una flor. Voy a hacer una flor. Hacemos flores. Ajá, voy a hacer una flor. Sí. Gracias. Sí, Nancy. Perdón. Sí, perdón. No, no, siga, siga. Sí, está bien. Gracias, Jorge. Mire, y ahorita que cayó, bueno, al menos por aquí cayó la Wetziat. Quentina, quentina, olor a tierra mojada, tic náhuatl. Nosotros decimos. Pero ese huele cuando, por ejemplo, hoy que son primeras lluvias. Ajúic netal, ampuputúga. Puputúgal. Y ajúic. Dice en Castilla. Ahora huele la tierra porque cae y la tierra se mojó. Ah. Puputúgal. Se netal. Gagimaga gat. En Náhuatl. Sí. Entonces, para decir que me gusta el olor a tierra mojada, solo tendría que decir. Náhanugustuk. Ne puputúga netal. Núgustu negas neguá netal. Gapuputúga, dice. Me gusta oler la tierra mojada porque huele. Cierto que la tierra mojada huele. No es un olor desagradable. Un olor agradable. Cuando empiezan las lluvias, se moja la tierra, brota un olor. Es cierto. Nígach neguá o nígacheguá. Nígach neguá, dice. Nígach neguá. Nígach neguá. Es oler. Oler. Sí. Ajá. Ajá. Y ya si fuera como un mal olor, si ya sería esto que ocupan como el ijiyak. 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 Hay olores que no son agradables. A veces decimos que. Nígach neguá, nígach neguá, íjiyak sabertai. A veces decimos sabertai que tzuhiak. Tzuhiak a veces cuando se está quemando algo. Tzuhiak. Olor a quemado sería tzuhiak. 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 Este es el olor quemado. Y cuando una fruta se arruina, decimos, echa un olor. Por ejemplo, los nevos, los mangos se arruinan y también brota un olor. Decimos, Tzuhiak. 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 Porque hay fruta que se se arruinan y también brota un olor. Tzuhiak. 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 Entonces sería el olor a fruta ya descompuesta. Sí, cualquier cosa que ya está descompuesta en la fruta, da un olor, pero no es igual como a veces se duelen cosas por ahí cuando uno pasa en un camino a veces. Ajá. Y a veces ya es diferente. Tzuhiak. Sabertai. Tzuhiak. Se dice. Sabertai. Tzuhiak. Y el olor a animal muerto, ¿cómo sería? Por ejemplo, se dice. Ixiyak. 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 O cuando empieza a dar ya mal olor, se dice. Ixtagahuiga. Ixtagahuiga. Ixiyak. Ixtagahuiga ya no, ya se descompuso tal vez algo muerto. Ixtagahuiga. Ixtagahuiga. Ixiyak. Nancy, entonces cuando hay una fruta así podrida o en descomposición, le salen los quisquilin. Ah, sí, ¿sabes? Porque a veces, como ahí, fíjense que hay un mosquito bien pequeñito que le dicen y mi mamá decía también, a veces guardamos alguna fruta, a veces guardamos mango, a veces guineo, a veces otra cosa. Ella decía. Ixtagahuiga, chiquiquin lo decía. Y azute. Leslem pumuyut. Leslem pumuyut. Hay una mosquita bien, bien como talgo. tonta que tiene la cabecita así coloradita la cabeza y algo amarilloso el mosquito pero ellos son bien se meten en las cosas, en las frutas y se arruinan porque después cuando si uno se le olvida porque hay frutas porque allí están esas moscas por eso entraron las moscas porque se arruinó también porque se arruinaron entonces ya no se puede comer porque hay gusanitos esas mosquitas los mosquitos van a entran y ese como son chiquititos y a veces no queda bien tapado bien guardado porque a veces se meten hasta en la rebre esos animales quizás cuando uno abre y uno se descuida y se meten adentro y no se mueven sí digamos Nancy y en los en los Gustal Gustal Iguantaguillal andan por ahí los los Gisquimichin así a veces a veces sí porque hay un hay un ratoncito pequeño que decía mi papá le decía mi mamá 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 Taltusan ahí no puedo decir otra palabra Taltusan Gimichin son unos ratoncitos bien pequeñitos que como saltan ni se pueden matar porque son bien listos Y esa será la Taltuza en español. Taltuza guimichin. Taltuza guimichin. Taltuza guimichin. Y esos son los que, que donde quieras se meten. Sí, a veces muerden los tacos y ahí se meten. Donde si uno guarda maíz y si se dilata y no le hacemos caso, cuando venimos a ver, han hecho, lo han mordido y ahí se meten. Pero decía mi papá, No ponían una cosa que quede arriba para que los ratones no molesten. También los topopos molestan. Sí, y usted sabe más o menos cuánto puede doler el, cuando pica un gulut, un gulut, Nancy. Sí, el gulut, hay un, hay un, hoy lo voy a decir en castilla, hay un alacrán que es, son bien negros, negros. Esos son los más fuertes. Porque ligerito se siente el dolor que llega, que busca el corazón, como que hasta en el, decimos en el, el pecho, duele. Y cuesta que pase ese dolor. Nosotros aquí, como no tenemos más, no nos han enseñado que más podemos, este, ocupar para medicina. Nosotros como le echamos alcohol y va de alcohol y algo, otras cositas que, que se, se puede juntar uno ahí donde queda la picada. Porque decía mi papá, el dolor que se siente porque ellos pican y ahí dejan el saite adentro de la piel de la persona. Y eso de saite es el, es el aguijón, sería como el aguijón. Sí, el que tiene en la puntita de la cola, porque es donde pica. El, que nos decía Héctor, el, el, sin, sin pala, que es el trasero que no le sirve, vea, que es el, o cómo era Héctor. Y sin pala. Y sin pala. Ajá. El aguijón, ¿verdad? Sí. Nosotros decimos, mi mamá decía. Y, 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 y puntane, y sin guayaga, neta, tupino, decía. Allí, ah, va una palabra en castilla. Sí. Y puntane, y sin guayaga, neta, tupino, nega, y píane, y, y saite, que otra cosa no se puede decir. It sin guayaga. It sin. It sin guayaga. It sin guayaga, decía. Ah, guay. Guayaga. 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 Aga. It sin guayaga. Guayaga. Mmm, ya entendí. Y eso sería el, el, el aguijón, el, la puntita. Eso sí, porque ya, la puntita de la cola, va en castilla, decimos, la puntita de la cola y tiene el gran aguijón que dice, chica. Ajá. Pero es cierto que duele. Porque hace, claro. Ah, es como el trasero alargado. Ah. Ah. Ah, es como el trasero, la puntita de la cola. Y ya, ya, ya. Y ya, ya. Enferma. Ah, tiguguya. Ah, tiguguya. Tiguguya. Ni guguya, diría usted. Como ella le dijo a ti, usted dice nu, ni, ni. Ah, ni guguya. Sí. Ajá. Naja ni, naja ni nemi ni guguya. Solo naja ni guguya nada más. Naja ni guguya. Ni guguya. Ni guguya. Ni guguya. Ok, ya está bien. Este, voy a estar así de oyente, un poco más de la garganta, pero es todo. Mejor que quería preguntar algo. Sí. ¿Cómo se dice? ¿Viepta o yepta? Viepta es... Pasado. Mañana. Viepta. Viepta. Viepta, ok. ¿Es pasado mañana o antier? Antier, sí. Viepta. Ajá, en el tiempo antes. ¿Y antes de antiernan, sin cómo lo diría usted? Nosotros... Nosotros... Como empieza... Nos preguntan... A ver si llevamos a algún lugar. No decimos... Si no decimos viepta, 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 que ya pasó. Viepta. Viepta. Viepta se dice también son tres días. A los tres días. Viepta. 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 Viepta es a los tres días. Y este sería también igual que gallipambiepta. No, gallipambiepta, porque se lleva otra... Ya son cuatro días. Gallipambiepta. Así, hoy, ayer, antier y antes de antier. Sí, así es. Y entonces, viepta, ¿qué sería viepta? Son tres días. Tres días atrás. Viepta, antes de antier. Sí. Antes de antier. Sí. No, pero bueno. Viepta sería antes de antier. Bueno, ahorita nos metimos en otro tema, pero ya me interesó. Tenemos esto y vamos a hablar otra semana. Bueno, si nos vamos para atrás, Nancy, por ejemplo, ayer, ayer, Yalúa, ¿verdad? Sí, Yalúa. Yalúa, muy bien. Y antes de Yalúa, ¿qué va? ¿Va a ser Yalúa? Si no podemos decir... Yalúa, o si no, An empieza. An. An. O musta, dice. An. An musta, ajá. O musta. Pero si nos vamos para atrás, Yalúa, después... Yalúa, Viepta. Viepta. Yalúa, y después... Gallipan, Viepta. Ajá. Sí. Gallipan, Viepta. Y después de Gallipan, Viepta, ¿existirá otra? No, ahí está, ahí queda. Y la otra palabra que nos contó, era... O Viepta es igual que Viepta. Sí, igual que Viepta, pero ese... Por ejemplo, que decimos... Ay, Viepta... Ah, Viepta era. Viepta es... Por eso le digo, Viepta son tres días también. Viepta. Ajá. Gallipan, Viepta. Ya son cuatro días. Ah, Gallipan, Viepta. Lunes, martes, miércoles, jueves, hasta cuatro días. Viepta. Gallipan, Viepta. Cuatro días. Ajá. Viepta. Son tres días. Gallipan, Viepta. Cuatro días también. Ah, entonces, sí, ese sería... Después, ya ahorita vamos a escribir... Espérenme. Yo entendí así. Me dice si está mal. Primero, Yalúa. Después, Viepta. Después, Gallipan, Viepta. Y después, Gallipan, Viepta. Así es. Ajá. También son dos cosas casi, dos iguales. Gallipan, Viepta y Gallipan, Viepta. Son iguales. Sí, iguales, sí. Ah, esas dos son iguales. Iguales, sí. Ajá. Como estamos aprendiendo, aprendan las dos partes. Ah, pero entonces yo puedo decir Gallipan, Viepta o Gallipan, Viepta. También, sí. Es lo mismo. Sí, lo mismo. Ah. Sí, entonces, ajá. Gracias. Alguien puede hacer las cuentas y va a ver que es algo que me puede decir. Sí, son cuatro días. An. Porque An. Yalúa. Musta, dice. Ajá. Viepta. Son tres días. Gallipan, Viepta. Son cuatro días. También. Ah, no. No, entonces, no. Ya sé qué es lo que está pasando. Yo estoy mal. Eh, no. No, Nancy. Entonces, no. Ya entendí lo que pasó acá. Esto no tiene nada que ver con el pasado. Es con el futuro. Eh, An, hoy. Musta, mañana. Sí. Después de Musta, Viepta, ¿verdad? Sí. Después, Gallipan, Viepta. Sí. Ahí estamos. Entonces, nosotros estamos ahorita acá. En An. Ajá. Sí. Son las líneas de tiempo pasado y futuro. Sí. ¿Qué orden quedaría ahí, entonces? Así como lo ha escrito ahí. Sí, en este orden. Estamos en An. Mañana es Musta. Después de Musta, Viepta. Y después de Gallipan, Viepta. Para atrás, An, Yalúa, Viepta, Gallipan, Viepta. Por eso dicen que es igual. Ajá. Yalúa es ayer. Yalúa ayer. An está ahora. Sí. Jorge, ¿puede preguntarle del hoy? El A. An. ¿Cómo era? An. Asha. Ashan. Sí. En unos libros, Nancy, está Ashan como hoy. Ah. Está mal eso. Bueno, como digo, también a mí me han regalado libros. Cada quien ha sacado sus libros, el que aprendió bien, hizo sus libros. Pero, este, no todos los libros vienen igual, no hablan igual. Hay palabras que no lo, quizás, yo digo en mi pensar, quizás el que lo dijo, no lo dijo bien, o el que lo escribió, quizás no lo hizo bien. Este es mi, yo pienso así. Porque nosotros decimos, no lo hizo bien. Porque nosotros decimos, no lo hizo bien. Eso decimos nosotros. Por ejemplo, ahora, podemos decir, hoy están aquí. ahora están aprendiendo más mañana pasado mañana gracias si yo me acuerdo que cuando yo le dije una vez a Nancy Anastasia me dijo como que si es arena como que si es arena y de este sabes ya no lo volví a usar no es que como nosotros no hablamos así de veras es la arena arena y aquí además de esto nos faltó el Anán verdad Anán ahorita 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 Anán ahí ya tenemos completa la línea de tiempo Nancy y mi última pregunta sí mezclado de náhuatl y castilla este tajatí tajatí cualani cuando algo no le gusta no es enojada porque no la va a querer porque no la va a querer Nancy y la palabra es lo mismo que ahorita decimos en tu alito en tu alito acaba de pasar algo acaban de hacer algo es lo mismo que ahorita no ahorita sí ahorita y podemos decir en tu alito en tu alito pero eso es en Castilla en tu alito en tu alito y por eso en Navarra decimos ¿cómo le dije la palabra? Anan Anan dos veces Anan esa es la palabra en Navarra y en Castilla se dice en tu alito también hay en Navarra otra palabra que dice Sanuk 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 ahorita también Sanuk también lo podemos ocupar en lugar de Anan Sanuk sí también Sanuk Sanuk porque ahorita lo están escribiendo por eso Sanuk Anan y se va allá y hace las dos palabras sí bien más preguntas preguntas pregunten libre ya tenemos poquito tiempo ella se les fue el miedo ya que ya no hay más Willis ya no hay más Willis también ya que el miedo el miedo pero no de tener sino el miedo en general el miedo como sustantivo más ma Willis el miedo Willis miedo a equivocarnos pues sí pero no es el verbo tener miedo porque si no es ni aquí ni es porque yo tengo solo el verbo más ma ma y porque todo eso por ejemplo se dice ¿cuántas palabras salen? sí solo con el ni 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 mayana ni ma ma ni 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 todas esas palabras no necesitan de ni 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 de tener ni ni de estoy ni de estar en español decimos tengo miedo en español en náhuatl solo dice ni ma ma ni ni mayana ni mayana tengo hambre y no lleva tener ni ni malpilla me voy a bañar me voy muy bien muy bien bueno pues iba a contar alguna historia Nancy pues ahorita ya son las siete y media pero no sé si de noche pero no llega algo cortito ajá si quieres contarnos algo cortito Nancy bueno les puedo contar de una historia de una rana con un tengerechol cuéntenos decía mi abuelito que la rana dice que el tengerechol estaba asoleándose con la vega del río encima de una piedra estaba asoleando en eso dice que salió una rana salió del agua y ahí se puso con el tengerechol y le dice hola amigo hola dice que le dijo que tal bien dice que le dijo y no siente calor no dice que yo no siento calor aquí me estoy aquí me estoy este llevando el sol porque a mí me gusta y no se quema su su pellejo dice que no a mí no me hace daño y vos qué tal yo también porque yo vengo de bañarme dice que a mí me a mí me ofende el calor porque yo vivo en el agua bueno y siguieron platicando y le dice y dice la la rana bueno porque no tienes nalgas dice que no tienes nada de nalgas dice dice que ay no dice que le dice diera visto cuando fue mi tiempo dice que le dije y el tengerechol nunca ha tenido nada yo también le dije hubo un tiempo que yo tenía para unas nalgas pero grande digo tiene rana y ahora como yo mucho me estoy en el agua se me me quitó el agua dice que le dice y ahora ya no tengo nalgas de verdad entonces nosotros no tenemos nalgas dice que le dice sí pero bien ha visto cuando fue mi tiempo dice que hubo un tiempo que tenía nalgas y ya después ya no y eso es mentira porque ni el tengerechol ni la rana tenía nalgas este es un cuento chistoso para para reírnos un ratito muchas muchas ¿cuál es el tengerechol Héctor? tengerechol es un animal que le hace así ¿verdad Nancy? se pone arriba de las piedras es como una lagartija pero pero que se asolea y yo siento que es el que le hace así no sé si la viste no este el tengerechol tiene un 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 pergante que decimos sumirquiga tiene la la cabeza y de él se llama en agua se llama este zunkareta zunkareta se llama zunkareta zunkareta y la rana se llama galat galat zunkareta y la rana se llama galat porque vive en el agua la verdad también es igual como el sapo que decimos galat también igual que la tortuga que le gusta estar en el agua por eso se llama en agua ayuxin 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 el tengerechol ayuxin y una lagartija que el cuerpo es negro y la cabeza es como anaranjada como le llaman a eso este lagartija se llama no se me olvida no se me olvida como se llama en agua tiene nombre si siempre se me olvida y pues pal sin gagawani gagawani lagartija se llama gagawani gagawani pero cualquier tipo de lagartija hay dos clases hay una lagartija que es es bien es negrita y es bien bien griso que se decía mi mamá que se llama gagawani guipastía y es hasta pastiani porque dice decía mi mamá si harían una culebra que decimos segúat o le harían la lagartija la lagartija lisa esa es llega y le va a curar la la culebra o la o la lagartija gagawani gagawani pero le llega a curar al que la mordió o a la culebra la culebra a veces como la manchetean y y queda herida esa lagartija cura a la culebra hay dos clases de lagartija y una lagartija lisa que es bien hasta brilla en donde gritas son pero esa es para que son peligrosas porque eso esas lagartijas lisas como puede podemos decir en náhuatl gagawani gagawani aláhuatl es la lagartija lisa aláhuatl porque es lisa ese es el médico el doctor de las lagartijas de los gagawani de las otras y cura también va a las lebras ajá porque yo digo que a las lagartijas si se les corta la cola les vuelve a crecer ellas quizás las curan a las otras y ellas si esas lagartijas mi papá decía no vayan a tocar uno de esos animales porque pican decían ellos yo por eso les tengo miedo y en castilla no sabe cómo se llaman esas lagartijas las que curan lagartijas pues se llaman en castilla en náhuatl se llaman gagawani gagawani hay dos clases de gagawani hay gagawani lisa que puedo decir para en náhuatl se dice gagawani gagawani aláhuatl aláhuatl ajá y gagawani tapastiani también es la lagartija lisa negrita son esos son los doctores de los gagawani de las otras de las aláhuatl sí las aláhuatl son los doctores entonces esos son tapastiani gagawani tapastiani se dice gagawani tapastiani las aláhuatl las aláhuatl y las de otro color son las normales sí las más grandes son pero ya no se pueden curar si no va el gagawani aláhuatl él es el médico de ellos de las culebras también eso es bien interesante porque seguramente vieron alguna que estaba ayudándola porque dice mi hermano que tengo él estaba trabajando en un regadío bien grandes montes que tenía nunca lo habían cortado los montes y mi hermano le tocó que ir a trabajar allí y dice que él pegó con el machete aláhuatl de un foco de sacate grande como era potrero allí y ahí estaba una gran culebra ahí como él permanece sus machetes bien filudos donde pegó los machetes así lo pasó cortando el monte y le sacó dos pedazos la culebra pero era así de grueso y vio que los pedazos salían corriendo entonces él se fue detrás y le pegó otro machete que dice cuando le cayó el machete en el lomo en los pedazos de culebra los pedazos así de grandes al lado que tenía la cabeza venía con la boca abierta la culebra y le quería agarrarla le quería morder la cara ya era pedazo bueno quedó así él vio que los pedazos se corrieron y ya al tiempo esa culebra toda nudosa dice que lo volvió a ver se había curado se había pegado los pedazos por eso decía mi papá si es cierto si ustedes no saben que está la la lagartija lisa ese es el médico de las culebras y de las otras lagartijas más grandes y ahí no se pegan las culebras y las lagartijas si a la lagartija le cortan la cola se les vuelve a pegar y porque de repente quedan así cortas se cortan la punta y como hace para un hielo porque se separan los pedazos y como hace la lagartija pura la lagartija doctora les ayuda y como y como viese que que la culebra las culebras de este Cristo Jesús maldito la la serpiente le maldito tres veces y le dijo sería cerrante le dijo para toda su vida comerías tierra y te arrastrarías por el suelo hasta que hasta el fin quizás hasta cuando Cristo venga si ha oído usted decir ha oído ahí en Nicaragua hay una lagartija que le dicen perro son poco eso no eso no lo conozco quizás solo por allá hay porque ya son otros lugares más más es como le diría yo es una lagartija que es como café chiquita y dicen que es venenosa y no tiene no tiene cara no tiene nada de algo de algún perro no tiene nada los ojos son como rojos ah entonces ahí pueden decir negagawani genga negagawani y pía y tú y pelo y pía nusan y tú y pelo negagawani nega perdón negagawani y pía nusan y tú y pelo porque se llama como como un perro sí perros son poco perros son poco no sé por qué le dirán así dos nombres dos sobrenombres porque puede decir y y pía y tú pelo son poco porque son poco y no le decimos son poco son poco es un poco sí bueno hoy sí ya nos pasamos Nancy ayúj Nancy ya nos reímos de las nalgas por las nalgas de la rana de la rana muchas gracias hay este y y No te digo, tío, tú me sientas bien. ¡Yecta lluvia, Héctor y Nancy! ¡Yecta lluvia, Tamasciani! ¡Yecta lluvia!